Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos nuestro informativo de hoy con Actualidad Económica. El presidente argenino de Medellín Tebún ha inaugurado este martes en el Palacio de Exposiciones de Argel la 54ª edición de la Feria Internacional de Argel, organizada bajo el lema Argelia Visión y Nuevas Perspectivas. Cerca de 640 expositores argeninos y extranjeros participan en esta edición que prosiguirá hasta el 25 del Corriente. Italia es el invitado de honor de esta manifestación económica. Gracias.